Tu solita te fuiste alejando Cuando viste que supe lo quieres Y a todito le fuiste contando Que me dejas porque no me quieres Eres guía que se enreda en las redes Y se estira a ver cuánto se alcanza Pero a mí no pudiste enredarme Porque yo no te tuve confianza Rama seca que cuerga del árbol Nunca vuelve a tener hojas verdes Por capricio te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que pierdes Tú dirás que el amor es muy bien Y que cae como lluvia del cielo Tus amores que vuelan muy alto Lo he de ver yo rodar por el suelo Rama seca que cuerga del árbol Nunca vuelve a tener hojas verdes Por capricio te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que pierdes Por capricio te vas de mi lado Y que cae como lluvia del árbol Y que cae como lluvia del árbol Y que cae como lluvia del árbol